¡No salgas! ¡De frente! ¡Dobre vicio! ¡Viva! ¡Está haciendo sal! El cerrón de vestir Espalda al topo de vestir Expansión dorsal 10 minutos Extensión de tríceps De frente, piernas de navidades Gracias a todos por la nacionalidad Tercer lugar Deportista con el número 30 Augusto Gómez de Toro Segundo lugar Deportista con el número 32 Luis Isabel de Inmabura Campeón de la premiería Deportista 31 Charles Castro de Pichincha Fuerte el aplauso para él Y la medalla más Como en la provincia de Pichincha Que recibe Justamente la medalla de adoro Con el competidor Charles Castro Vamos a ver en el día Gracias o no